Hola amigos de youtube, ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Uniker y esta es la edición de Uniker Tutoriales Hoy les traigo esta sección al canal en la cual les enseño a editar con Cactasia Y con esta sería la quinta edición en la cual les voy a enseñar a como hacer animaciones básicas con Cactasia Acabo de destacar que las animaciones que les voy a enseñar son como las que les voy a mostrar ahora en pantalla Como verán son animaciones totalmente básicas que obviamente no son animaciones como las caricaturas ni nada por el estilo Si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer ese tipo de animaciones me lo pueden dejar en los comentarios Y pueden compartir este video en sus redes sociales y dejarme un like Y yo veré si me animo a hacer ese tipo de animaciones que utilizan otro tipo de programas Así que sin más, ¡comencemos con el tutorial! Bueno amigos, para hacer este tipo de animaciones obviamente lo primero que tenemos que hacer es abrir el Cactasia Ya he explicado obviamente esto en los tutoriales anteriores sobre cómo editar con el Cactasia La verdad que ya está en la quinta sección de este canal Y bueno, hoy les voy a enseñar estos cinco tipos de animaciones básicas Y el primer tipo que les voy a enseñar es el ampliamiento y encogimiento de imágenes De una manera muy fácil como se mostró en el principio de la imagen tal cual como están viendo en la pantalla Ese por ejemplo es un ampliamiento lo que acaban de ver en este momento Vamos a colocarlo un poco más lento Bueno, ahí como Eran está haciendo lo que es un ampliamiento de una supuesta explosión Solamente es muy fácil de hacer Si el encogimiento obviamente es lo regresivo obviamente que se va a encoger También tenemos lo que es el movimiento lateral que va a ser el siguiente tipo de animación que les voy a enseñar Que la verdad es totalmente fácil que es como el que estará saliendo de pantalla Este movimiento lateral que podrán ver Y el último movimiento que les voy a enseñar es el movimiento estático Que por ejemplo en este caso sería el de estas figuras moviéndose circularmente tal cual como están viendo en pantalla Como Eran y se están moviendo circularmente Eso se los voy a enseñar de igual manera Y les voy a enseñar a combinar lo que es ambos movimientos Como él lo es el lateral y el estático Bueno, vamos a borrar todo esto para dar la demostración de cómo se debe hacer Vamos a borrar Bueno, ahí como verán he borrado todo Entonces lo que voy a hacer es colocar nuevamente En este caso voy a colocar lo que es este fondo tecnológico Para darle el ejemplo obviamente vamos a ampliar las dimensiones que son las correctas En este caso las de YouTube Ya he explicado de igual manera cuáles son las dimensiones correctas La cual es 1280 x 720p O pueden colocar la de 1080 de igual manera como ya he mencionado en las partes anteriores Pero añadirlas nuevamente a este video no está de más Aquí como van a instalar las dimensiones correctas Aquí tenemos la de 720p y la de 1080 Si ustedes quieren pueden colocar la de 1080 Pero en mi caso como mi PC tiene una resolución sumamente baja Voy a colocar lo que es una resolución de 720p La voy a seleccionar y le voy a dar en OK Entonces vamos a colocar lo que es el fondo Bueno, ya una vez de haber colocado el fondo Vamos a añadir lo que es la primera imagen Y vamos a enseñar lo que es el primer tipo de animación Que es el anchamiento y encogimiento de imagen Vamos a añadir la imagen nuevamente a la línea de tiempo En este caso vamos a añadir esta explosión Y bueno, para hacer las animaciones Nos tenemos que ir a lo que es More Y no vamos a ir a donde dice propiedades visuales Luego que estamos acá lo que vamos a hacer Si ustedes quieren un encogimiento Lo que van a hacer es lo siguiente Van a irse al principio obviamente de la imagen Tal cual como también de pantalla Vamos a ampliar un poco más Con la lupa obviamente Y no vamos a ir al principio de la imagen Si lo quieren que el encogimiento sea desde el principio Lo que van a hacer es irse al principio de la imagen Y van a darle donde dice añadir animación En esta opción obviamente Luego simplemente lo que tienen que hacer es Con esta opción que se encuentra acá Van a hacer que se haga más pequeño Si Como verán van a ir reduciendo el porcentaje Tal cual como también de la pantalla Le van a ir dando hasta el punto donde ustedes quieran En este caso vamos a decir que yo lo quiero hasta 1% Y luego simplemente ustedes lo que tienen que hacer Es añadirle un tiempo Entonces para añadir el tiempo de este encogimiento Lo que van a hacer es ampliar Este punto que se podrá ver ahora en pantalla Lo que van a hacer es ampliarlo tal cual como también en pantalla Y aquí como verán en la parte inferior se verá lo que es el tiempo Y bueno ahí como verán tiene un tiempo de 0,21 Unos 21 décimas En este caso vamos a decir que la quiero colocar a 20 décimas por ejemplo Y luego simplemente lo que voy a hacer es reproducir Y ahí como verán se habrá hecho un encogimiento totalmente fácil Si ustedes quieren hacer que el encogimiento se vea más lento Ampliar lo que es esta flecha tal cual como también de pantalla Hasta el tiempo que ustedes desean En mi caso lo voy a dar por ejemplo en este caso para darle una demostración Lo voy a colocar de un segundo o un segundo con 30 por ejemplo Bueno ahí que habrá quedado con 1,29 Y vamos a probar Vamos a ver Ahí como van a ver lentamente Y la verdad es sumamente fácil de hacer este tipo de animaciones Ahora vamos con lo que es el ampliamiento Si quieren eliminar lo que es esta animación Lo que van a hacer es seleccionarla Y le van a dar en clic derecho Detel En este caso sería eliminar Ahora para hacer el ampliamiento lo que van a hacer es lo siguiente Van a reducir la imagen La pueden reducir de igual manera como se explicó Con anteriormente Pero en este caso no van a añadir lo que es la animación Sino que lo van a reducir automáticamente Y van a darle en añadir animación nuevamente Para hacer en este caso el ampliamiento Ahí como ahora lo estoy ampliando ya he añadido la animación Y estoy agrandando nuevamente En este caso voy a hacer lo que es la inversa de lo que hice anteriormente Para lo que es el ampliamiento En este caso voy a ir subiéndole a medida que va pasando el tiempo Digamos que lo quiero hasta este punto Y volvemos a colocarle un tiempo En este caso voy a colocarle un segundo Ahí como ahora le he colocado un segundo Y vamos a ver que tal se ve Bueno amigos Ahí como verán el ampliamiento se ha visto perfectamente Ustedes pueden hacerlo hasta el tiempo que ustedes quieran Y como ustedes quieran Obviamente ya aquí lo que si ustedes quieren dejarlo hasta acá Lo único que tienen que hacer es renderizar el video Bueno ahora vamos a explicar lo que es el siguiente tipo de animaciones Que en este caso va a ser los movimientos laterales Vamos a eliminar esta imagen Bueno ya una vez de haber eliminado esta imagen Lo que voy a hacer es añadir este caso Esta imagen de este loguito que se encuentra acá Que es de Geometry Dash por cierto Bueno ya una vez de haberlo colocado Lo vamos a colocar hasta el tiempo que nosotros deseamos Y luego lo que vamos a hacer es colocarle un tamaño a la imagen Obviamente Y lo que yo quiero es que se mueva lateralmente Desde aquí adentro hasta acá Lo que tienen que hacer es obviamente nuevamente Irse a propiedades visuales Van a irse al principio de la imagen Si lo quieren desde el principio obviamente Y luego lo que van a hacer es darle en añadir animación Y van a arrastrar la imagen hasta donde ustedes quieran En este caso a Maestri que yo lo quiero que se vaya hasta el medio Obviamente no va a girar Porque solamente estoy explicando lo que es el movimiento lateral Vamos a ampliarlo de igual manera como estuvimos en el principio Y vamos a ver lo colocado de un segundo Y vamos a darle play Ahí como ahora está haciendo simplemente un movimiento estático lateral Si ustedes quieren que vaya para la izquierda de igual manera Añade una nueva animación Y lo llevan hasta la izquierda por ejemplo Cabe descalcar que ustedes pueden hacer varios tipos de animación en una sola imagen Vamos a ampliar nuevamente el tiempo Vamos a ver Va a salir Y va a regresar La verdad es sumamente fácil de colocar Y ahora lo que voy a enseñar es lo que es el movimiento estático El cual es el siguiente Que en este caso vamos a hacer que gire Ese es el movimiento estático Vamos a ver En este caso voy a hacer que gire varias veces Lo que van a hacer es obviamente irse al punto verde Y ponerlo a girar Obviamente colocándolo a girar Hasta colocándolo al tiempo que ustedes quieran que gire En este caso vamos a decir que yo lo quiero que gire varias veces Lo que tienen que hacer es irse a la parte del medio Y seleccionar el área verde y ponerlo a girar En este caso yo quiero que gire alrededor de un cierto tiempo Vamos a colocarle que gire alrededor de un segundo De igual manera Vamos a ver Ahí como Alan está girando Y obviamente va a durar un segundo Si ustedes quieren que obviamente dure más Añade más círculos En este caso lo que tienen que hacer es añadirle más movimiento Y ampliar la animación Lo agrandan Y colocan menos animación Va a ir mucho más lento Tal cual como también tiene pantalla En este caso va muy rápido Porque tiene muchos movimientos que yo le he añadido Pero si tienen menos movimiento Obviamente va a ir más lento Ahora vamos a eliminar estos Y vamos a hacer la combinación del movimiento lateral Y el estático Para que vean un resultado increíble Vamos a eliminar las animaciones Vamos a llevarla a hat Ahí está hasta el principio Nos vamos al principio de la imagen nuevamente Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a dar en añadir animación Y mientras vamos moviendo Vamos dándole un círculo Tal cual como está en mi terapia Le damos moviendo Y vamos añadiendo un círculo Vamos moviendo Y le vamos dando un círculo Tal cual como está viendo en pantalla Así hasta que lleguen al punto Donde ustedes quieran Esto se hace con la intención De obviamente añadir dos animaciones Al mismo tiempo Bueno ahí como verán Ha llegado a lo que es el medio Ahora voy a hacer que gire Estáticamente girando en ese punto Vamos a colocarle bastantes giros Vamos a colocarle unos cinco giros Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a colocar el tiempo Como ya he mencionado Básicamente ya esto sería Lo que vamos a hacer Es lo que es poner el tiempo En este caso quiero que dure tres segundos Y vamos a ver el resultado Bueno amigos Ahí como verán queda bastante bien Y es sumamente fácil de colocar Este tipo de animaciones Que habrá descarga Que son animaciones totalmente básicas Que ustedes las pueden añadir en sus videos Ya sea que las coloquen Imágenes moviéndose Si me ha seguido Durante bastante tiempo Podrán ver Yo hago este tipo de animaciones Algunas veces Por ejemplo Indicando algunas cosas Ya sea con un dedo Indicándolas con un dedo Y cosas así por el estilo Les recuerdo que si quieren ver Lo que es las secciones anteriores De esta serie La van a poder encontrar Aquí en las tarjetas Y la verdad Van a encontrar una lista de reproducción Bastante completa Sobre como aprender a editar con cartasia Bueno amigos Básicamente Esto sería todo Los que no quieren renderizar Lo que es el video Le vamos a dar donde dice Produce y comparte Si quieren guardar obviamente Este video Le van a seleccionar El tipo de calidad Que ustedes quieran que tengan En este caso yo quiero que tenga Una de 1080 por ejemplo Le vamos a dar el siguiente Le colocamos un nombre En este caso tiene Lo que es el título de animación Se le echó en una ruta Obviamente en esta carpetita En este caso ya está para el escritorio Y le vamos a dar en finalizar Le vamos a dar que si Obviamente En caso de que le salga ese mensaje Y automáticamente va a comenzar La renderización La verdad que esto Ya lo había explicado muchas veces Y me imagino que si estás aquí Ya debes saber Ese tipo de procedimientos Voy a hacer un poco más de videos Relacionados a este tema Espero que les guste Ya que van a ser bastante buenos Y vamos a ver el resultado Y aquí como verán Tendremos lo que es el video Obviamente le voy a dejar La vista previa tal cual Como está en pantalla Y bueno amigos Ahí como van a quedar Bastante buena esta animación Y espero que les haya gustado Les recuerdo que si este video Les gustó Me pueden dejar un like Totalmente gratis Y suscribirse Y si ya te has suscrito Pueden activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te informe Cada vez que yo estoy subiendo Un nuevo video Sin más No veremos una tradición Hasta la próxima Hey Recuerda que al final Te voy a dejar unos videos Relacionados a este tema Te recuerdo que aquí También te puedes suscribir Y por acá Más de mis videos Suscríbete Chau!